¿Qué ha sido difícil desde mi caída en el ascenso, desde irme a Guatemala, desde todo eso ha sido muy complicado? Desde luego que mi familia ha sido un pilar muy importante para que yo esté donde ahora estoy. Irme a Guatemala, ahí fue donde más bajo caí, donde pasó por mi cabeza no jugar más, retirarme y pensar en otras cosas. Ahí mi familia entró y mi madre más que nada jalarme las orejas y decirme, sabes que te vas, es tu carrera y no la vas a tirar a la basura por una tontería de ya no querer jugar. Desde luego que hay mucha impotencia de reclamarme a mí mismo porque obviamente caí ahí, llegué ahí porque dejé de hacer cosas. Simplemente eso, dejé de hacer cosas, dejé de trabajar, dejé de creer en mí mismo y por eso fue que caí ahí. Desde el jalón de orejas que me dieron en mi casa, mi madre, desde ahí agarré el rollo que era lo que quería en mi vida, si realmente quería estar o no quería estar. Y nada, creo que lo usé como trampolín. Afortunadamente me fue bien en Guatemala, pude regresar a México a la liga de ascenso y pues también acerté porque tenía otras ofertas en el ascenso. Se me vino a la mente todo, lo mal que la pasé, porque la pasé mal, la verdad. Y nada, ahora valorar y trabajar para mantenernos ahí. Pues Rafa es un tipo directo, te dice las cosas como son, como van. Conformó un grupo que cerró filas, creo que fue eso, al final creo que nos tirábamos de cabeza los unos por los otros. Llegó un momento en que se hablaba que si perdíamos salía, se iba. Entonces, técnicos como él que trabajan con mucha alegría, que uno se levanta con ganas de ir a entrenar, creo que eso de igual manera nos ayudó llegar y saber que el entrenamiento iba a ser muy alegre. Eso nada más, creo que al final, te digo, nos tirábamos de cabeza los unos por los otros. Y creo que eso fue lo que nos llevó hasta donde estamos ahora. Rafa, Lusa, toda la directiva se pusieron en contacto por ahí con mi representante. Y te digo, desde que supe que había interés en mí, no dudé en venir y pues creo que acerté. Siempre he sido nueve, nueve clavado un poquito más retrasado como media punta. Jugué también de volante, por derecha, por izquierda y nada más. Pero siempre mi carrera la inicié como delantero, como nueve. Yo creo que algún día representar a mi país, estar ahí en la selección, no sé, jugar un mundial. Creo que esa es una meta que tengo. Hay muchísima diferencia, hay jugadores de primera división, jugadores que ya tienen el culmillo en esta división. Y claro que es complicado, ahora hay que adaptarnos, hay que estar a la altura. Y eso lo vamos a conseguir nada más que con trabajo. El equipo trabaja día a día con una intensidad. La verdad que muy bárbaro, el equipo tiene siempre ganas de más. Llega a entrenar con mucha alegría, con muchas ganas. Creo que esto lo esperábamos todos. Ahora el equipo sigue trabajando. O sea, esto no termina ahí. Sabemos que falta muchísimo camino por recorrer y para conseguir nuestro objetivo hay que seguir así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!